Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas la que hizo ande cambiando Y entre más billetes pierda, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante y con unas pecates mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguante los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante Ya hay cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Aunque sin que andar tiene un peso, el bricol y el queso son la mejor comida Con leche recién ordenada, de una buena vaca y sorantillas de harina Como recuerdo el consejo, de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina